Para un canal de videojuegos Viva la victoria Y el sexo Para que se acuerde La morena aquella del bikini No, 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 no Si te mando directa Si, editaré directo es la mejor Si, se puede hacer Muy buenas retrofriki Estamos En directo Perdonadnos si se os ve mal Estamos estrenando programita nuevo Que se supone que esto es para el futuro Es para mejorar cositas Que ya hay que seguir viendo la parte del podcast número 10 Y Ya está Bueno, para la edición voy a aprovechar Y voy a empezar otra vez Da capo Se nos ve demasiado brillante Sí, un poco Muy buena Luego me iré para allá Sí, pero eso es mi culpa Es el reflejo Muy buenas retrofriki Bienvenidos al podcast número 9 de Friki Room Hoy estoy acompañado de Víctor Dani Y Adrià Caranueva Hola No sé si iba a decir Adrià O ¿Cómo se llama el actor de Superman? El actor no lo sé 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 Christopher Rie Christopher Rie Christopher Rie Christopher Rie Me suelen decir mucho Es una buena comparativa Y como siempre por Skype Tenemos a Jaime de MSXLAN Ex MSXLAN Bueno, la fortuna es que lo conservamos nosotros Tenemos a tu cielo Buenos días Y a Kike Hola Bueno, y tú mismo, ¿no? Y a Ape, Menda Va a estar dividido en tres bloques Como siempre Al principio vamos a hablar unos minutos solo Unos minutos solo Del Zelda ¿Qué os ha parecido? De hecho lo estáis comentando Mientras yo me estaba liando con el programa este Pero bueno, un resumen Si queréis los hacéis por turnos Libre vosotros mismos Que yo me iré a pelearme allí Y comentáis un poquito Luego el segundo Vamos a hablar de retrojuegos Como siempre Y qué retrojuegos tenemos ¿Qué retrojuegos nos has traído? No lo he traído Porque tenía que Era lo que os dije Tengo que abrirse de Indiana Jones Para sacarlo Porque lo tengo muy guardado en el trastero Muy, muy guardado Lo intento sacar Pero... Bueno, pues de qué juego Lo comentaré ¿Cuál? Omega Raids Omega Raids De Commodore De Dick Venter Ahí lo dejamos Y el Magical Quest De Super Nintendo Y de Game Boy Yo he elegido Super Tenis De Super Nintendo Hostia, clásico Jaime Buenísimo Yo paro, Dios En el inicio de una saga En MSI ¿Y Kike? Muy bien Yo he traído un mundo disco El primero de la Play Lo has encontrado ¿Dónde estaba? No lo he encontrado He traído Lo he traído en espíritu Me ha pasado como No sé si lo ha dicho Víctor o Adri Que no lo he encontrado En las cajas que tenía yo guardado Me he vuelto loco Pero es que ni el uno Ni el dos No sé dónde lo tengo El último bloque El tercer Me gustaría que lo presentara Jaime Jaime ¿De qué vamos a hablar después Al final? Bueno, vamos a hablar Sobre los microordenadores De los 80 En España Y creo que es muy interesante Porque fue una época De esplendor Fue el inicio De muchas cosas Para muchos De los que estamos hoy aquí Y bueno También supuso Pues el inicio De la creación De soft En masa En nuestro país Y bueno Yo creo que es una época Muy bonita Una época Que da Explicación A muchas de las cosas Que conocemos hoy en día Y creo que Va a ser muy interesante Hablar sobre ello Y sobre todas las vicisitudes Que ocurrieron Durante esa época Muy bien Los ocho vídeos ¿No? Por eso quería Que lo presentara a él Porque es el más indicado Y sabía que lo iba a hacer Mejor que yo Bueno Pues a los que nos estén viendo Tenéis un chat ahí Para comentar lo que queráis Y preguntarnos O contarnos Vuestras experiencias De juego En el que estamos hablando Y ya está Yo iré entrando Y saliendo del plano Así es que perdonadme Es que tengo que ir Sucitando problemas Dime ¿Y el canal de Twitch? ¿Quién quiere empezar? No he preparado juego Porque no he tenido tiempo La verdad Con todo el jaleo del programa ¿Quién quiere empezar? Venga Comienzo Toma Celda A ver Realmente No sé ni por dónde empezar Porque es un juego Tan grande Que dices Ya no sé ni por dónde Empezar a hablar ¿No? Pero bueno ¿Qué puedo comentar De Celda? Es difícil sin caer En el spoiler ¿No? También en el juego Así que bueno Hablando solamente Sobre las sensaciones Que produce el juego En sí Yo la verdad Que nunca he sido Un gran seguidor De la saga Que no me mate la gente Pero la verdad Estoy disfrutando muchísimo ¿No? Había jugado Wind Waker En el remake Que hicieron en Wii U Y ahora estoy jugando este Y la verdad Que realmente Estoy disfrutando muchísimo ¿No? No me lo esperaba Ya Nintendo ha hablado De que han cambiado Totalmente el concepto Del juego Las convenciones clásicas De la saga Las mazmorras Etcétera Y bueno Es un juego Que al principio Te sorprende mucho Porque no te lleva Para nada de la mano ¿No? Te dejan ahí Hay un tutorial Camuflado Durante las primeras Horas Dos horas Tres horas Pero Si es verdad Que con el paso De las horas A medida que vas jugando Descubres cosas Que no podías hacer ¿No? Entonces bueno Es un juego Que tiene infinidad De detalles ¿No? Cosas como cuidar El tema de Cazar animales Para conseguir alimentos Para crear recetas Tienes una cantidad De alimentos Para recoger Azúcar Cocos Carne De pescado Carne Bueno Infinidad de alimentos Para poder hacer tus recetas Que te potencian Pues Temas como la salud Por ejemplo O más defensa Más ataque ¿No? Eso por un lado Luego también tienes que ir con cuidado Con el tema de las armas ¿No? Que al final Se rompen Tienes que Batir enemigos Para quitarle sus armas Puedes jugar mucho Con el tema De las estrategias Con los entornos De matarnos A los enemigos Tirándoles una roca encima Porque no tienes un arma Porque sabes que Tiene poca resistencia Y se te va a romper Tienes que ir con mucho cuidado Y de alguna manera Es como un Un poco Tiene un elemento de supervivencia Al juego ¿No? De bueno No sabes por donde ir Te encuentras con un enemigo Que te mata de un golpe Y dices Bueno este no es el camino a seguir Me voy por otro Cuidado porque ese tiene Tiene un arma Que si lo consigo matar Conseguiré ese arma Es decir Al final es una propia aventura Que tú eliges Y al final es curioso Porque toda la gente Que hemos hablado del juego Un poquito Que hemos jugado ya unas horas Son experiencias totalmente O viajes totalmente diferentes Cada uno ha ido por un lugar diferente Yo creo que eso es lo que hace especial al juego Y lo que hablábamos antes de comenzar el podcast El diseño de niveles Hay muchos juegos de mundos abiertos Pero yo personalmente nunca había visto un juego Que tengas tantas cosas que hacer En el mapa Que hasta la piedra que ves aislada Tenga un secreto Y digas Bueno voy a investigar Esa piedra que está suelta Que tiene que estar suelta Ahí por algo Y al final yo creo que es lo que destacaría De este juego Yo habiendo jugado poco Pero habiendo escuchado el testimonio De toda esta gente Claro yo vengo de mucho tiempo atrás Y además de haber jugado a todas las plataformas Y lo que me alegra Es de por fin ver Juegos y sagas tan memorables Como lo que es la de Zelda Que incorporen mecánicas de juego Y dinámicas Que ya estaban de hacía muchos años En el mundo del PC Y especialmente en los juegos Que son más de western Que se llaman western RPGs Y claro todo esto Pues de que te dejen ahí Vale venga aquí ya está Te he hecho un mini tutorial Y ahora apáñate con todo Que tengas mil y un sitios por donde ir Yo esto ya lo había vivido antes Con el Morwin o el Oblivion O el Skyrim Y muchos otros juegos antes Y realmente da mucha más viveza Te permite a un mismo juego Que cada uno lo juegue Como le dé la gana Tener mil y una cosas para hacer Porque no siempre a lo mejor Vas a tener ganas de matar enemigos No a lo mejor tienes ganas de explorar A lo mejor tienes ganas de averiguar Cuántas cosas puedes hacer A lo mejor tienes ganas de De inventar ¿No? A ver hasta dónde puedo llevar a juego ¿Puedo llegar hasta allí? Si mezclo esto y esto ¿Qué ocurre? ¿Y esta puerta a dónde lleva? Estas cosas allí También el hecho de aumentar la dificultad Haciendo esto Porque claro Si siempre te llevan de la mano Si siempre es un pasillo Tampoco te puedes perder Tampoco puedes experimentar Pero en cambio sí Te dan una base Y te dicen Mira Puedes hacer más o menos esto Ahora Experimenta Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque te lleva a puntos En los que Realmente te sientes más vivo Te sientes más Más dueño de tus propios actos Cuando te falla una poción O cuando coges y te lias a piños con un enemigo Sin pensar en nada Y en un momento dado se te rompe el arma Y te quedas sin arma Pues eso ya te hace estar como más Más atento Te da la sensación Como Es como si te hubieras emancipado De ser adulto De cuidado Que vas a tu bola Te quedas sin arma Te pegan de hostias Y te matan Entonces eso está muy guay Eso me ha gustado Porque ya te digo Me he sentido un momento En un momento dado Con gente Como si fueras un padre De decir Mira que guay Ya vuela solo Porque muchos amigos Que eran muy consoleros Y nunca habían experimentado esto Y no sé O sea Encuentro que el Zelda Este Zelda es un Es lo que Es el camino que encuentro Que deberían de empezar a seguir Ya no solo los juegos de rol Sino en general Todos los juegos Las aventuras Sí Todo en general De que como que Los usuarios no son tan tontos De hecho no lo son Y no hace falta acompañarlos Tantos de la mano Y Intenta incorporar Mecanicas que ves Que funcionan En otros juegos Puede que Salga un juegazo Como este Ya sabes que Tú y yo somos Solo en la sombra De mentalidad Y pues Yo opino O sea Tengo el sí pero Entonces Estoy hasta cierto punto De acuerdo Pero también estoy en contra Un poco de lo que dices Me refiero Que sí que A ver Como te diría Yo a este juego Lo veo Como Muy buen juego Y un poco Buena manera De hacer las cosas ahora Pero Pero bien hecho Me refiero Que Me da la sensación No sé hasta qué punto es cierto Pero me da la sensación Que han cogido Y han dicho Vale Vamos a hacer algo Comenzar en el buen sentido Algo que sea bueno Y han dicho Bueno Cogemos Una mecánica de Oblivion De mundo abierto Etcétera Etcétera Cogemos Un poco La idea de Dark Souls Que si se te va la olla Depende de donde vayas Te pega en la castaña Cogemos Lo de los alimentos Por ejemplo De Star Ocean De coger alimentos Y poderlos manipular Y tú sé qué Cogemos Un poco Las mazmorras Me recuerdan un poco Por ejemplo Al Sinfonio Entonces Me da la sensación Que han puesto Un poco De Cogemos Cosas buenas Sí Que Y lo han hecho bien Porque a veces Cogen conceptos buenos En algunas compañías Pero no lo saben Machambrar bien No lo saben mezclar bien Aquí no Aquí había cuidado Ha habido Una selección Acurada Y además Siempre buscando Que aportar algo A la experiencia De juego Etcétera Etcétera No porque sea una moda Sí, sí Exacto No porque sea No porque sea moda Sino de Oye Esto En este juego Esta cosa En este juego Ha funcionado Lo podemos aplicar aquí ¿Pega? Sí Vale Pues lo aplicamos Y además Todo enriquecido ¿No? Como decías Hasta una piedra Puede tener un secreto Todo está Tiene mucho detalle Muy currado Y tal El único pero que digo Muy pero Pues muy entre comillas Es que En cierto modo No es No es tan Zelda Pero un poco El espíritu de Zelda De todas maneras El espíritu de Zelda Es un poco indefinible En el sentido De que ¿Cuál es el Zelda? ¿Qué es una Zelda? ¿El de Super? ¿El de Game Boy? ¿El de 64? ¿El de Game Boy? Sí Entonces Aunque ya de por sí Es un poco indefinible Como en cierto modo Lo fueron los Final Fantasy En su época O sea Básicamente El único pero que tengo Es que Me da la sensación Que Zelda A nivel de filosofía Tenía un poco De la filosofía original Del Final Fantasy Que era En cada nuevo En cada juego Perdón Cada nuevo juego Intentamos renovar Conceptos Al menos los primeros Intentamos renovar conceptos Aportar algo nuevo De conceptos De historia De entorno Etcétera Y el de Zelda Dentro de un mundillo Quizá más acotado Pero sí Nueva jugabilidad Nuevos gráficos El Wind Waker No tiene absolutamente nada A ver con el de 64 Con el de Super Etcétera Entonces Entiendo que sí Que hay esa filosofía Y en ese sentido Sí que sigue Esa filosofía Con este nuevo Zelda Pero tengo miedo De quizás Que en el siguiente O sea Que esto muera de éxito O sea Que el siguiente Que intenten repetir La fórmula En vez de renovarse Y cada vez Se va a perder O sea Me parece fantástico Este juego Pero me da miedo Que sea un poco De que no sabes Qué van a hacer En el siguiente Exacto Me da miedo De que quizás Mura de éxito De que tenga tanto éxito Que ya se encasillen un poco Es el único miedo Que me da Pero bueno Como os decía Quizá se aparta un poco De lo que es un Zelda Más tradicional Dentro de lo difícil Que es definirlo Pero Sí que creo Que es un buenísimo juego Que conserva Muy en gran parte El espíritu original Y que la experiencia Juego evidentemente Ha mejorado Y es espectacular Y buenísima Y bueno Pues nada más que nada de eso Y ya está Lo único que diría Para como detalle final Es que la portada De la versión normal Es muy fea Más bonita la americana Sí O la de la sección especial La de la sección especial Es chula Esta que sale Exacto Esta tío ¿No te gusta? Esta que es Esta no A mí me gusta Lo que no me gusta Es el ala de este pájaro Que se cuela aquí arriba Y el link Descentrado Con el cuello roto Es un poco raro Parece un fanart Exacto Exacto Y además no muy bien hecho Esta sí Esta es la de la portada Esta es la de la edición especial Sí Pero la portada normal Es de Exacto Es como un fanart Y no es el único Pero ahora Así un poco más directo El resto Simplemente es un poco miedo Al futuro De que De que creo que precisamente Porque se lo han currado tanto Y es de gran hacer Y es tan bueno Pues que muera un poco de éxito De Pues Como pasó en cierto modo Final Fantasy Que Tuviendo tanto éxito Que al final Se han incursado un poco Y Tengo miedo que pase lo mismo Es el único pero Que tengo en esto Yo creo que lo bueno En este sentido No creo que Realmente Es verdad Pero no creo que haya Que preocuparse mucho Porque lo bueno Que tiene al final Es que es una saga Que no es anual Ni mucho menos Que probablemente Hasta dentro de 5 o 6 años No vamos a ver Una nueva entrega de Zelda Y al final Y al final Yo creo que es mucho tiempo Que tienen para Para desarrollar un juego Saben que es una de las marcas Más importantes de la compañía Y al final De alguna manera Siempre tienes la garantía De que va a ser un buen juego Yo creo que encontrará De alguna manera Porque a veces Lo pensabas también Por ejemplo Yo que sé Cuando juegas Super Mario Galaxy O cualquier juego de estos Que dices Madre mía Yo no sé cómo se van a superar Y dices Madre mía Pensaba que lo de antes Era insuperable Sí, sí, sí Sí, sí Porque sobre todo Muchas compañías O la gran mayoría de compañías Se superan simplemente De más gráficos Mapas más grandes O más enemigos Aquí no quieren que se superan Poniendo nuevas ideas Nuevas ideas Nuevas jugabilidades Y es la parte más difícil Y lo hacen muy bien ¿Qué? Sí, yo No sé A ver Mi opinión Sí que cada Zelda anterior Ha puesto No sé Ha añadido Cosas nuevas Que lo han Algunas veces mejorado La mayoría de las veces Algunas no han jugado muy bien Pero Sí que tiene una cierta continuidad Porque el hecho de que Este Zelda Sea de mundo abierto Sea tan diferente Yo no sé Si Si es por eso O por el bien Por lo bien hecho que está Pero No se puede decir Mira Es un juego de mundo abierto Temática Zelda Y ya está No Tiene el problema De que a todos los que jugamos Nos cuesta trabajo Definirlo Pero porque yo creo que No por cómo está hecho el juego Sino por lo que transmite O sea A ver Si me sé yo explicar Yo Tengo muy poca experiencia En los juegos del mundo abierto Ninguna Pero este juego Jugando Aparte del hecho de que He visto las comparativas De tamaño Es súper inmenso Pero te transmite la sensación De que allá donde veas Aquel risco Puedes ir Aquella piedra Puedes tocarla O puedes entrar en aquel hueco Que vas a encontrar Alguna historia nueva O el hecho de que De que te transmite La sensación De que un mundo vivo No sé Te transmite Una sensación general De trabajo bien hecho Que sí Que existía antes En el PC No sé si es mayor O menos medida Pero No sé yo La sensación que yo tengo Es Que Casi perfecto Es un juego casi perfecto En el sentido de que Yo nunca sería capaz De darle un 10 a un juego Porque es muy subjetivo Pero este juego Sí me gusta En el sentido de que No le puedo encontrar Sin fallo O sea Puedo ir a cualquier sitio Puedo hablar con gente Sé que todo tiene relación Con todo Con algo Yo por ejemplo He hecho Un par de Misiones principales Por decirlo de alguna manera De bestias Y me he dedicado A farmear A correr A hablar Con la gente A trastear Y la verdad que No sé Yo Yo sí Considerando Lo he dicho Antecoas Y hablando Que es un juego De Wii U Más que de Switch Está muy bien hecho Ya no es que sean Cosas que hayan tomado De antes Y lo han mejorado Sí Lo han cogido Lo han implementado Han visto que puede cuajar Y lo han mejorado A mí sí Si me convence Que es un juego Casi 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 Perfecto Es difícil De explicar Es que es complicado O sea A ver Yo te entiendo Porque claro Para vosotros Para la gente de consola Es un concepto nuevo Sobre todo El problema Es que hay pocos juegos Que hagan un mundo abierto Y lo hagan bien Porque Que esté equilibrado Que sea rico ¿Vale? Lo que te encuentras Muchas veces En juegos abiertos Y sobre todo Sandbox Y juegos en los que En teoría Mira puedes ir Donde te dé la gana Tienes un montón De cosas para hacer No No tienes tantas A lo mejor Se reduce a Mata enemigos Vende Vuelve a matar Y la mision es Mata enemigos Vuelve Te daré pasta Y claro Es como Punto A Punto B Pero yo no solo eso Sino que es que No haces nada más Que matar Y vender Y ya está Y no hay más Es como Lo que O sea Porque el World of Warcraft World of Warcraft No sé que me ha pasado en la boca El World of Warcraft El WoW ¿Por qué triunfó? ¿Por qué reventó el mercado? ¿Por qué se pasó por la piedra A todos los MMO? Porque los MMO Eran Farmea 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 Y punto Sube de nivel Para farmear más rápido O para farmear nuevos enemigos En cambio el WoW No El WoW lo que era Era de Puedes Tienes hobbies Tienes segundas profesiones Tienes primeras profesiones Te puedes especializar En lo que te dé la gana Tienes Mil y un sitios Y localizaciones Que explorar Tienes Mil y una cosas Que hacer Matabas a un enemigo Y según que te hubieras escogido Tenías O sea podías Despellejar al animal Podías pillar las pieles Y hacerte Yo por ejemplo Me hice un pícaro Y me hice un pícaro Que era curtidor de piel Yo mismo me hacía Mi propio equipamiento Tú sabes La diversión que tenía Simplemente matar a un bicho Porque era de A ver que me va a dar A ver que pieles me va a dar A ver si las puedo usar Para hacerme yo una coraza A ver si las puedo A ver si lo puedo usar Para venderlo y comerciar Puedes hacer muchas cosas Puedes hacer muchas cosas Y te Y es divertido No solamente Moverte por ahí Hasta Sí Vale pero Lo que yo tiene La sensación de libertad Lo que me está ocurriendo Lo hace muy poquito Acercarse un poco A lo que es la realidad Exacto Pero Como muchos te dicen Pues bueno Ve a tal pueblo Pero vas cuando quieres Y por el trayecto O sea Me tiro Un día y medio Haciendo otras cosas Mira Encontro una piedra Mira Encontro una casa Donde haciendo un pequeño Puzzle Saco un regalo nuevo O sea Es que te entretienen muchísimo No quiero dejar De la invadir a Jaime Que falta Jaime ¿Sigues por ahí? No bueno Yo la verdad es que Disfruto mucho Escuchándoos Hablando del Zelda y tal Pero a mi es un tipo de juegos Que me aburre Soberadamente O sea Que no Sinceramente No voy a mentir A mi me aburre muchísimo Juegos como Zelda Como el Otros del mismo tipo Pero eso no quita Que me encanta Escucharos Y claro A mi no es un juego Que realmente Un tipo de juego Que a mi no me atrae Para nada Entonces Realmente No puedo hablar nada Porque ni siquiera A veces me pongo Me paro a ver Ningún tipo de comentarios Sobre él Entonces Lo siento Toda vez Pero muchas Muchas cosas No puedo decir Jaime Es bonito al menos Jaime ¿Lo has jugado? ¿Lo has probado? Eh Probé Tengo probado De la NES Y todo este tipo de juegos O sea Este no Te lo digo porque Me resulta curioso Porque yo era exactamente De la misma opinión que tú De preferir siempre Juegos cerrados A no mundos abiertos Y la verdad que Habiendo probado este Te digo que Si le das una oportunidad Te puede gustar Porque te digo Que tenía exactamente La misma La misma opinión que tú Yo te digo Ya en este momento Que no Porque Me conozco mucho Y Tengo jugado A más juegos abiertos Y no Realmente No es el tipo de juego Que Realmente me haga estar Delante de una pantalla Durante Cierto tiempo Si es un juego Que requiere muchas horas Y Y Y no sé No sé Será el tipo de jugador Que soy Que todos tenemos Un tipo de jugador dentro Y Y bueno Es muy respetable Pero a mí De verdad Me Me cuesta ¿No? Jugar O Pasar tiempo Delante De un mundo abierto Igual que yo tampoco Soy un poco Anticooperativo También ¿No? Soy un poco más Soy pro 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 campaña Pues en este tipo De juegos También soy pro Pues en el mundo más cerrado Un mundo Otro tipo de videojuegos Sí Pero que sea abierto No significa que sea multijugador ¿Eh? Me refiero de que juegas solo No, no, no Pero me refiero El tema del online Todo eso Tampoco va Es un tipo de Estoy poniendo un ejemplo ¿No? Ah, vale, vale De mi tipo de De gustos al jugar ¿No? El online no me gusta No me gusta El tipo de Lo de la bandera Y todo este rollo De las Que tanto se llevó ahí Hace unos años Soy más de Tipo aventura Tipo campaña Tipo Objetivos marcados Bueno Ya te digo Cada uno Ya va de un jugador De jugar una historia Entre comillas Exactamente Yo prefiero Ese tipo de Videojuegos Vamos A lo mejor es mi cultura Videojueguil ¿No? De años y años Que se base En otro tipo de ¿No? De costumbres ¿No? Porque somos un poco Animal de costumbres Y bueno Eso Yo sí quisiera decir Un poco el tema De Volviendo al Juego este Que A ver Como lo explico yo Yo Hoy en día Parece que va a ser Un sacrilegio Decirlo Pero yo nunca He sido muy Celdero A ver si que he sido Más de celda Que yo A mí me gustan Más otras sagas Y otros tipos De juegos Si tenía La El ronrón En la cabeza De que me apetecería Jugar algo De un mundo abierto Para ver cómo serían Esos mundos persistentes Y jugar y tal Y yo llevo De un tiempo Llevo ya tiempo En el que No de una manera Así muy exagerada Pero sí que Hemos perdido Un poco el punto Ese de que Me apetece jugar Pierdes la ansia Que tienes de joven De querer estar Siempre jugando O sea Te apetece Echas tus vicios Si te detienes Pero no como antes Que vivías Te metías en un juego Y era No te enganchas No te enganchas La sensación esa Que tú decías De Dios Es mi pasión ¿Sabes? Cuando eres Necesidad Jovencillo Sí Claro Ahora pues Sí De un tiempo a esta parte Perdemos un poco El punto ese Y queremos Jugamos Pasamos nuestras horas Pero ya parece Que has perdido La efervescencia Esa que tienes de joven Quique ¿Sabes que creo Que también hay un problema? Que ahora podemos acceder A tanto tipo de videojuegos Exacto Sí Eso también ocurre Que gratuitamente Y en un mismo momento Que perdemos Lo que es la noción De lo que es disfrutar Y aprovechar un juego Hasta el final Sí No pero A mí me ocurre Con este juego Lo que hacía tiempo Exacto Lo que hacía tiempo Ey No no Que me ha quedado No no Que decía que Que a mí me ocurre Con este juego Lo que hacía tiempo No me he pasado Con otro Y es que Estoy haciendo Mis labores Mis cosas y tal Y estoy pensando Coño Me apetece ir Y ponerme Me apetece Me he dejado En estos medios Quiero descubrir Qué es lo que hay allí Aunque me dedique Como decía A farmear O hablar con gente O descubrir sitios nuevos Me apetece echarle O sea Estoy A propósito Deteniendo la historia Del juego No avanzando Para disfrutar Más de la sensación Del juego Y yo creo Que también aporta El hecho Del formato De la consola Es decir Me pongo en la TV O luego me voy Y estoy en el sofá O en la cama He hecho una partida El formato Híbrido este de la suite Yo creo que A mí me ayuda un poco No sé Las sensaciones Que te deja Este juego De decir Me apetece Quiero el remanente Es en la cabeza Y yo hace tiempo Que no lo tenía Sí Es que ten en cuenta Que hay Y algún pregunta Es que Es lo que te digo Hay muy pocos juegos Que hayan acertado En la fórmula Hay muchos juegos Que entienden El concepto Como cantidad No calidad O como No intentar Yo te digo Buscar En el subconsciente De la persona Esa necesidad De continuar jugando Porque es muy divertido Y todo es muy divertido ¿Vale? Y es lo que te digo Con el WoW Yo recuerdo Por poner un ejemplo Que me ocurría Como a ti Yo una vez Cuando empecé O sea Claro Yo venía de los Warcraft Y me encantaba Todo lo que era La historia ¿No? Del Warcraft 1 El 2 El 3 Claro Cuando me encontré Con todos los sitios Que se habían hablado O que habías visto Una cinemática Que había ocurrido Una batalla O algo así Estabas allí Estabas en la tierra De Azeroth Estabas en el portal oscuro Cuando Sabéis Entonces Solo por el hecho De explorar Y ver Ver todo muy vivo O sea Ibas por la montaña A lo mejor Te encontrabas Una casa ahí perdida Y había una persona Que a lo mejor Te vendía mascotas Y te podías comprar Un conejo De las nieves Y podías ir con él Y ya hostia Es que cualquier chorrada Te veías Que tenía algo ¿No? Que tenía Te llamaba A continuar haciendo A la que tuvieras Un poco de inquietudes Te llamaba Y yo ya te digo Yo llegué a nivel 37 Con mi pícaro Explorando 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 Y un mes Explorando Y llegué a nivel 37 Pero porque Iba aquí Iba allá Oh mira Una misión A ver Y me dice Que vaya a las catacumbas De no sé dónde A ver Y ya está Oh mira Y unas nuevas plantas Oh mira Unos nuevos enemigos Oh mira Y te dabas cuenta Y decías Tengo 20 misiones activas Ninguna de Ninguna de trama principal Sí Te pasa Yo creo que la diferencia Está En que Los mundos abiertos Siempre nos han acostumbrado De ir punto A a punto B Sí Y este En el punto A a punto B Que es como secundario Por el trayecto Es donde disfrutas Exacto Quizá este Un poco el secreto Antes estaba vacío Antes era En el punto A y el punto B Y del punto A al punto B Lo único que hay son enemigos En cambio Y además Solo puedes ir por un único sitio Del punto A al punto B En cambio Con el mundo abierto Bien hecho Como en el WoW O como en este Puedes ir del punto A al punto B Pasando por el punto F Por el punto J Por el punto 3 Y ir por mi tierra, mar, aire Haciendo lo que te dé la gana Dar todas las cuentas Y probando cosas Claro De todas maneras Yo no sé Vosotros conocéis más Este tipo de juegos Yo no sé si será verdad La comparativa Pero el tamaño del mapado Es inmenso O sea, gigante O sea, salvaje Este juego es súper grande Y siempre te apetece Ir allá a ver algo Si, si Te apetece descubrir cosas nuevas Y es que es complicado También hablar Sin hacer ninguna spoiler Pero bueno Vas por ahí Te metes en una En una estema Por ejemplo De nieve Y miras para arriba Y ves algo Y dices Tu coño ¿Qué has hecho esto aquí? Yo creo que más grande Podría ser hasta aburrido No, pero es que A ver Creo que han cogido Una calidad buena Porque es que Demasiado El problema no es el tamaño No, el problema no es el tamaño El problema es de que Realmente tenga chicha Y que pone Lo tienes que hacer bien Hay juegos que realmente Son mucho más pequeños Que el Zelda O que el WoW Y te aburres a la media hora Que dices Que esto es Que es lo mismo de siempre Y se hace de la misma forma Y tanto en el Zelda Como en el WoW Como en otros Siempre hay cosas nuevas que hacer Siempre hay Hay esas ganas de A ver que me encuentro A ver que hay Y que habrá allí Y el hecho de Porque también esto Ocurría antes Por tema técnico Era el hecho de decir Claro, no puedo ir ni allí Ni tal Porque no lo permite la tecnología En cambio Ahora Y ya empecé mucho antes Podías ir allí Porque te lo permitía el ordenador Y además Yo te digo Se lo curraban Y allí había algo Y era divertido Acordado de la gra De los juegos antiguos De salir por la puerta Del oeste Es verdad Yo quería solamente Contar una cosa Que no hemos dicho Esto es una opinión Subjetiva Pero me encanta El estilo gráfico Que han elegido Es decir Este estilo gráfico Para mí Es ideal Es como ver Una peli en Miyazaki Casi en movimiento Y dejando a lado El típico debate De potencia bruta De los gráficos Y la potencia gráfica Yo creo que al final Aquí se demuestra Que usando un buen estilo Artístico No hace falta Tampoco mucha más potencia Porque mirando por ejemplo A un Mario Kart Yo no sé ya Cómo pueden mejorar esto Es un estilo de juego Que no creo que requiera De unos gráficos Más realistas Para lucir Y si es una consola Que tampoco Tiene la potencia De las otras Al final yo creo Que lo suple Utilizando un estilo artístico Así Así que Por mí Ojalá sigan Con este estilo En The Wind Waker Incluso En próximas entregas Porque me gusta mucho más Que no en estilo artístico Utilizado por ejemplo En The Tulip Princes Es más gris Las texturas Todo Yo creo que este va a envejecer Mucho mejor Quique No, no Yo iba a decir Que a mí sin embargo En ese aspecto No es que flaquee Pero a lo mejor Yo diría que Para mí es el que menos me atrae Porque Pero es mi gusto Mi opinión En el sentido de que Las luces que utiliza Sí, súper bien Súper gráfico O sea, súper precioso Pero esa paleta de colores Esa Hay un cierto Indefinición Que está hecho a propósito Así Lo que decía Lo que estaba comentando Es como la peli de Miyazaki Que sí Que a lo mejor Un punto chico Bueno chicos Son las 12 en punto A la 1 en punto Tenemos que haber acabado Los retrojuegos Como máximo Controlemos un poquito Va, vamos a pasar A la siguiente sección Abre los ojos No A la segunda sección Gracias.